Entonces, aquí como pueden ver en la guía, el lunes trabajamos con el enunciado de adjetivos, estamos justamente en este tema muy muy importante para el latín, para el estudio de latín, que tiene que ver, que enfrenta esta noción, acuérdense, de enunciado y oración. ¿No? Enunciado y oración. Y acuérdense que por enunciado nosotros consideramos que es la presentación de una palabra, de un nombre, en este caso de sustantivos, los estamos trabajando sustantivos y adjetivos en el diccionario. También les habíamos llamado palabras descontextualizadas, ¿no? Entonces, realizamos la tarea, el lunes mismo realizamos la tarea seis sobre los enunciados de adjetivos y la clasificación de estos enunciados. Tarea siete que la voy a revisar ahora, la vamos a revisar juntos ahora. Aquí yo puse una, en mi guía, esto no lo tienen ustedes, aquí con color rojo, como pueden ver, que dice no subir a la plataforma, pero en la plataforma misma, en la plataforma misma, ahí yo con letras muy muy grandes, les he puesto cuando no hay necesidad de subirlo a la plataforma. Por ejemplo, la tarea seis que hicimos el mismo lunes, les puse la tarea se resuelve en clases, no se subirá a la plataforma. Cuando ustedes necesiten sí subirla, dejaré así el espacio, ¿se acuerdan? Que decía, publica aquí tu tarea tal, pero si no hay necesidad de subirla porque la trabajamos durante la clase, no se sube, y aquí yo lo especificaré. De tal suerte que ustedes tengan mucha claridad en los contenidos aquí en la plataforma, ¿no? Entonces, estamos, como les comento, con esta cuestión de los enunciados, tanto de sustantivos como de adjetivos. Y con lo que podríamos empezar ahora es con el documento que está en la plataforma, anunciado como tarea número siete, tarea siete, que es clasificación de sustantivos y adjetivos. Les pedí que hiciéramos este ejercicio, lo vamos a revisar ahora, nada más es realizarlo para que veamos hasta qué punto hay dudas o no. Vamos a clasificarlos en, por el enunciado, por la forma, vamos a enunciarlos en sustantivos de primera declinación, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. O sea, recordemos que estos enunciados, la clasificación de estos enunciados obedece al caso de su nominativo, pero sobre todo del genitivo. Recuerden que el genitivo es el que me proporciona la declinación. Y nosotros aquí podríamos recordar, voy a escribirlo aquí con algunos cuadritos aquí mismos del Word, porque si lo hago en Zoom, luego se borra. Y esto estaría muy bien que ya quedara ahí, ¿no? Entonces, lo pongo aquí. Entonces, aquí vamos a tener que primera declinación, recordemos, el nominativo termina en A, y el genitivo va a terminar en A, ¿no? Ese va a ser el enunciado para la primera declinación, ¿vale? Luego, voy a tener segunda declinación. Si hay necesidad de mover estos cuadritos, lo hago. Acuérdense que segunda declinación, el nominativo termina en US. Ustedes por ahí ya lo tienen. Esto lo vimos la vez pasada en el documento este que se llama tema y declinación. El que tiene las flechitas donde hablo de la asimilación de primera con quinta, segunda con cuarta y la tercera en medio. El nominativo puede terminar en US. Muchos, muchos terminan en US. Otra gran cantidad tienen un nominativo terminado en ER, como PUER, niño. Y uno, mencionábamos, uno solo terminado en IR, VIR. Y el genitivo de estos, segunda declinación, termina en I. Recuerden que los genitivos son los que son únicos. El genitivo sí es especial para una declinación específica, ¿no? Entonces, aquí tenemos primera declinación, segunda declinación. Ahora, voy a la tercera declinación. Uy, espérenme un poco. Voy a la tercera declinación. La tercera declinación va a tener, y lo voy a manejar así, de manera general. Fíjense, muy bien. Ah, espérenme un poco. Los neutros de la segunda declinación tendrán un nominativo terminado en UM, en UM. Y el genitivo va a terminar también, es segunda declinación, va a terminar en I. Observen el genitivo. Acuérdense que el genitivo es en lo que estábamos poniendo mayor atención en el genitivo, porque es el que me va a ayudar a clasificar los sustantivos. Entonces, si nos ayuda un poco escribir aquí o poner aquí en color azul estos dos de la segunda para identificarlos. Mientras este de la primera lo voy a poner nada más para identificarlo, quizá en este tono un poquito más rosita, ¿no? Entonces, segunda declinación. Tercera declinación, muchachos, vamos a ver un nominativo de manera general. Vamos a decir que el dominativo, ahora vamos a agregar algunos contenidos para la tercera declinación. Podemos identificar una S en la tercera declinación, pero acuérdense, se escribe entre paréntesis porque puede ser variable el nominativo. Puede ser variable, pero lo que sí es siempre fijo es la terminación del genitivo. El genitivo va a terminar en IS, ¿vale? Esto es tercera declinación. Ya está ahí, la dejo en blanco, la tercera declinación. El genitivo neutro de la tercera declinación, fíjense bien, lo pongo acá, neutro de la tercera declinación, también va a tener un genitivo en, déjenme escribirlo un poquito más así, porque luego aquí en la grabación los cuadritos nos quitan la visión, pero el nominativo puede tener una E, esto lo veo en el nominativo, pero el genitivo, igual que aquí para masculinos y femeninos, siempre será en IS, siempre. Esto sí lo puedo encimar acá, no hay mayor problema. Primera, esto sí no se va a borrar, primera, segunda, acuérdense, es para revisar este ejercicio. Hoy vamos a reforzar mucho, mucho esto. Acuérdense que hablamos de los enunciados, es decir, la presentación de las palabras en el diccionario. Siempre quiero poner mucho, mucho énfasis en eso. Ahora, cuarta declinación, acuérdense que la cuarta declinación se asimila a la segunda. Por lo tanto, ahí no debía ser esto, por lo tanto, quizá, me llevo este colorcito para allá. No, aquí no, aquí no. Aquí copio este color, porque se va a asimilar a la segunda, pero va a tener un nominativo en US y un genitivo también en US. Recuerden que se asimila a la segunda, pero el genitivo, fíjense cómo, de la segunda es I, I, y de la cuarta es US. Ahora, ¿qué pasa, muchachos, con los neutros? Los neutros también van a tener un genitivo en US, pero el nominativo nada más será en U. Fíjense bien cómo, esto ya lo comentábamos, fíjense bien cómo, si nada más se considera el nominativo de la segunda, este que estoy señalando aquí, y el nominativo de la cuarta, tenemos, podríamos confundir si es una palabra de la segunda o de la cuarta, fíjense bien. Por eso el genitivo es necesario, es imprescindible ese genitivo, ¿vale? Ahora, ¿qué va a pasar con la quinta? La quinta declinación se va a asimilar a la primera, lo pongo en el mismo tono para que lo vean, y va a tener un nominativo terminado en ES y un genitivo terminado en EY. Y ahí están mis enunciados. Ahí están los enunciados. Esto para sustantivos. Primera, segunda, tengo dos cuadros, porque uno es para masculinos y femeninos, otro para neutros, tercera en medio, cuarta en el mismo tono que la segunda, recuerden que se asimilan, y al final la quinta. Esto para lo que toca a sustantivos. Pero también empezamos a ver cómo es que se clasifican los adjetivos. Y en los adjetivos les di un vocabulario que puede ser, que puede actuar como un cierto paradigma de los enunciados de los adjetivos. Y que si ustedes lo recuerdan, esto les puede servir como base. ¿Qué es qué, muchachos? Los nombres de los meses. Acuérdense. Sí, vamos a estudiar el calendario romano, pero desde ahora vamos a ver los nombres de los meses. Y ahí en los nombres de los meses, tengo un ejercicio, déjenme ver aquí cómo se llama, que es, déjenme ver, enuncia los adjetivos, creo que es la tarea seis. Ese ya quedó, ahora lo veo. Déjenme ver si lo tengo ya abierto acá. No, lo voy a abrir acá. Tarea seis. Uy, estoy en nuestro cuadrito, espérenme un momentito. De pronto uno se llena de un montón de cajitas. Profesora. Sí, sí, Miguel. Una pregunta. Claro, Miguel. Para el caso de los adjetivos, siempre se toma en cuenta el nominativo, ¿verdad? Sí, en los adjetivos solo es el nominativo, Miguel. Sí. Por eso en los adjetivos, la, digamos, el modelo que les di para recordar esto, como en hemotecnia, son, es la tarea seis esta, Miguel, aparece así en su plataforma, que es los nombres de los meses. Esto ya lo hicimos, ¿se acuerdan? La tarea es esa. Entonces, fíjate, Miguel, nada más se toma el nominativo porque, como tiene la palabra tres géneros, entonces aquí ya puedo considerar que todos los adjetivos que tienen un nominativo terminado, fíjate, la terminación del masculino en us, la terminación del femenino en a, y la terminación del neutro en un, lo vamos a clasificar como adjetivos doscientos doce. Todos, todas las palabras latinas, y ya explicamos por qué, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, todas las palabras latinas que tengan en su en su enunciado esta forma, us, a, un, es más, como la segunda declinación puede tener, acuérdense acá, segunda declinación puede tener en el nominativo masculino, us o er, solamente era uno en ir, us o er, esto me puede ayudar también a considerar que en la, los adjetivos doscientos doce puedo tener la forma us, a, un, o podría tener la forma también, lo voy a escribir aquí, esto sí lo escribo aquí con el zum, no importa si después se borra, puede también tener la forma, fíjate, er, a, un, pero aquí lo que quiero que observen es la forma del femenino, fíjate, puede ser us, a, un, o bien er, acuérdense que esta puede ser una terminación también del nominativo de la segunda declinación, por ejemplo, el sustantivo niger, nigra, nigrum, que significa negro, o puedo tener pauper, pobre, pauper, paupera, pauperum, fíjense bien, entonces muchachos, la terminación, us, a, un, o bien er, a, un, está menos frecuente, pero también se usa, us, a, un, o bien er, a, un, como niger, nigra, nigrum, entonces me va a ayudar a clasificar los adjetivos doscientos doce, ¿vale Miguel? Pero, el, el, digamos, las palabras, el vocabulario que te puede ayudar, pues siempre es muy cómodo visualizar los nombres de los meses, entonces, si tenemos esto, y fue lo que hicimos el día, el lunes, si tenemos la palabra ya desde ahora terminada en us, a, un, puedo ir localizando cuáles serían estrictamente los doscientos doce, ¿no? Entonces, el otro doscientos doce, pues es mayus, si te fijas, fíjate en las terminaciones, mayus, maya, mayum, entonces este también es un doscientos, ay, quería copiar esto. Entonces, este también sería un doscientos doce. ¿Cuál otro? Voy a borrar este, voy a borrar este, si quieren que lo vuelva a escribir. El que decía. El que sí. Junius. Exactamente, Junius. Ahí está. Y dijimos que de los dos nombres que hay, para el quinto mes, este, Quintilius, Julius, ese, lo pongo después también del, de la diagonal, de la raya, también es doscientos doce. De los dos meses, de los dos meses que hay para el sexto mes, Sextilis y Augustus, también pongo el, ajá, también voy a escribir el Augustus, Augusta Augustum, después de la rayita, como doscientos doce. ¿Cuál otro, Miguel? Lo sigo pasando, veo que estos ya no tienen esa forma. Acuérdense que deben poner atención en la terminación. ¿No? el otro año. Exactamente, ese va a ser otro doscientos doce. Y por último, Miguel. El último. El último februario. Februario. ¿No? Entonces, para los romanos, recuerden que el mes comenzaba en marzo, y terminaba en februario. De hecho, este fue el mes que les ayudó a hacer todas estas, estos ajustes entre un calendario y otro, entre un día y otro februario. Es porque en realidad, el que habían localizado como, el último mes, era el mes de llanuarios. ¿No? Después hablaremos de la historia del calendario. Ahora, otro tipo de enunciados, también son los trescientos treinta y tres. Lo vimos la vez pasada, y dijimos, fíjense, es bien fácil, porque por eliminación, se pueden identificar, Miguel, por eliminación. O sea, si tiene tres palabras, ustedes identifican que será uno masculino, uno femenino, uno neutro. Si tiene estrictamente esta forma, us, a, um, estrictamente esa forma, o bien, voy a escribirlo acá para que ahí se quede. Ajá, voy a poner esto con menos, este, ahí está. Si tiene estrictamente esa forma, pero yo creo, por ejemplo, aquí pauper, paupera, con mis comitas, a veces pongo comas y a veces no, paupera, pauperum, que significa pobre. Aquí también veo que la terminación del masculino, lo que les decía ahorita con níger, puede ser er, pero fíjate cómo ya el femenino tiene a, y el neutro vuelve a tener un. Donde veo nada más la variación, es el, en el primero, en el masculino, que puede ser us, o puede ser er, ¿vale? Entonces ahí están. Ahora, ¿cuál otro enunciado de adjetivos aquí tiene tres formas? Pues el otro es september, septembris, septembris. Perdón, una pregunta. Sí, sí, sí. Es que escuché que dijo pauper, paupera y pauperum. Sí, pauperum. ¿Por qué paupera es, es brújula? ¿Cómo identificar cómo se acentúa? Ah, muy bien. Porque vamos a considerar aquí, Ilse, que este, este, es breve. Acuérdate. Si no, si yo hubiera puesto, yo no voy, no voy a escribir aquí, este, Ilse, no voy a escribir aquí, los macrones. en algún texto vamos a encontrar el macrón, ¿no? Pero imagínate aquí, si hubiera tenido aquí una E, déjame ver si puedo escribir ahí, ahí está, fíjate, ahí está, el macrón. ese macrón, en la penúltima sílaba, acuérdate que es el que me indicaría, me podría indicar que como es larga, ahí va la sílaba tónica, ahí va el acento. Pero si es breve, así como estaba, no tiene marca de larga, entonces el acento se va a la sílaba anterior. ¿Vale, Ilse? Sí, ok. Va, va. Entonces, siempre la clave, recuerden esto, la clave estará en la acentuación de la penúltima sílaba. Acuérdense, esto es importante, la penúltima sílaba. Bien. Ahora, entonces, ya tengo acá que es septiembre, obsérvenlo bien. Ahorita, como no los veo, así como le hizo Ilse, me llaman y, y este, no, y, y les, y los escucho, ¿no? Pero no los estoy viendo por, por la, la grabación. Entonces, septiembre, septiembre y septiembre, Miguel, tiene tres formas. Será uno para masculino, uno para femenino, y uno para neutro. Pero ahora observa el femenino, que siempre será el que esté en medio. El femenino, ahora termina en is. El masculino termina en er. O sea, si tú ves este masculino, igual podrías considerar que puede ser igual que pauper. Pero si el femenino no es a, ya, no hay de otra, no va a ser doscientos doce. Solamente los que tienen primera declinación, los adjetivos de primera declinación, son los doscientos doce. En gramáticas a estos les llaman adjetivos del primer tipo. A mí me suena como al primer, sí, del primer tipo, así como encuentros lejanos del primer tipo, ¿no? O no sé qué. Sí, o sea, que utilizan nada más primera y segunda declinaciones. Ya cuando se mete la tercera declinación, que es la temática, es cuando ya no interviene para nada la primera. Y entonces es pura tercera declinación. Entonces, masculino terminado en er, femenino terminado en is, y neutro terminado en e, ¿vale? Entonces, este será, Miguel, un trescientos treinta y tres. O sea, primer punto, se puede identificar, ¿por qué? Se puede identificar por eliminación. ¿Cuál es? Pero yo también les recomiendo, que está bien por eliminación, pero que tomen como ejemplo, quizá el modelo de uno de estos meses, el que quieran, o september, october, november, de quember. Y se aprendan ese enunciado, september, septiembre y septiembre. De tal suerte que cuando ustedes, por ejemplo, vean en un enunciado, en un vocabulario, por ejemplo, aker, acris, acre, por la forma, fíjense, asimilen esta forma, er, aquí en el, en el masculino, is, en el femenino, y en el neutro, lo relacionan con qué? Si toman como ejemplo, september, digan, ah, pues este se enuncia igual que september, septiembre y septiembre. Maestra, pero con la terminación, er, no estamos en la segunda declinación. Es que sí. Fíjate, pasa lo mismo que con, pasa lo mismo, déjame voy acá, José Luis, esto es muy importante, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio, para que vean esa, esa confusión que puede haber. Fíjense muy bien, es que sí, José Luis, si yo veo us aquí, y tú nada más tomas en cuenta, aquí, el, más, el, el nominativo, en sustantivos, y ves us acá también, puedes decirme, pues, ¿qué no estamos en la segunda? Y yo te puedo decir, bueno, sí, es que el nominativo de la cuarta también es us. Por eso, en sustantivos, José Luis, es necesario, ¿qué caso? Es necesario el genitivo, ¿vale? Ahora, fíjate qué va a pasar con los adjetivos, fíjate qué va a pasar. Claro, cuando tú ves la terminación er del masculino, tienes toda la razón, estoy en segunda declinación, por lo tanto, lo primero es que yo pienso, que va a ser un adjetivo doscientos doce, pero José Luis, fíjate bien, pero, si yo veo que el femenino termina en is, entonces se tratará de un adjetivo trescientos treinta y tres. Fíjate bien qué pasa. Cuando yo tengo aquí en los sustantivos, en los enunciados de sustantivos, este paréntesis indica que puede haber una S como terminación regular, vamos a decirlo así, pero esa es la gran dificultad de la tercera declinación, por la cual muchos, pobrecita tercera declinación, muchos la odian, pero es muy fácil, porque el genitivo siempre va a terminar en is. Ahorita les estoy hablando de las ventajas de saber enunciar una palabra, de las ventajas del enunciado, de cómo a partir de un enunciado, ustedes pueden identificar la clasificación y después podemos declinar una palabra, ¿sale? Bien, entonces, José Luis, tienes toda la razón, pero nada más recordar que en el adjetivo sería necesario que después del masculino, pues ver el femenino. Si aquí hubiera sido septembera o septembra, ah, bueno, entonces sí hubiera sido doscientos doce, pero tiene is en el femenino, por lo tanto será trescientos treinta y tres. ¿Sí, José Luis? Sí, es que ahorita ya estoy, aunque se dijo la clase pasada, la importancia del genitivo, ahorita es donde me estoy dando cuenta de la importancia del genitivo, efectivamente. la importancia del genitivo en sustantivos, pero como lo dijo hace un rato Miguel, ¿qué pasa en los adjetivos? ahora en los adjetivos, el no, si te fijas el geni, los adjetivos son los meses, si te fijas en adjetivos, no entra para nada el genitivo, ¿por qué? Porque no se requiere, porque tengo el femenino que me va a dar la raíz, en los adjetivos el femenino es el que me va a dar la raíz, ¿vale? Nos vamos a acostumbrar a esto. ¿Sí, José Luis? Entonces, a falta del genitivo, el genitivo es importante en el enunciado de sustantivos. ¿Qué pasa en el enunciado de adjetivos? Tengo los tres géneros, masculino, luego femenino, y al último neutro. El femenino es el que me va a ayudar a saber cuál es la raíz. Fíjate, ya les diré que quitando la terminación del femenino, del femenino, o sea, yo quito aquí la terminación is, esa es la raíz, entonces la raíz era septembr. Por lo tanto, ¿qué pasó en el masculino? Pues aquí hubo, aquí hubo una, se intercaló una e, ¿ya te fijaste? Aquí hay una e. Ahí está la dificultad. Pero ahorita les estoy hablando de qué, José Luis, de que ustedes identifiquen los enunciados, ¿vale? Y para identificar los enunciados, les propongo que se aprendan de paso los meses, porque son muy, los meses van a ser muy parecidos a los nombres de los meses en español, y ya me quedan los nombres de los meses como paradigma de todos los adjetivos latinos. ¿Sale? O sea, que martius, martia, martium, es un doscientos doce. Que september, septembris, septembre, igual que october, igual que november, igual que de quember, de quember, de quember, todos estos van a ser trescientos treinta y tres. ¿Sí, José Luis? ¿Sí, Miguel? Ahora, ¿qué sería un trescientos treinta y tres? Acuérdense, que tiene, siempre que son tres dígitos, cada dígito sirve para un género, y siempre en este orden, masculino, luego femenino, o luego neutro. Y los números también me llevan a decir que el masculino sigue tercera declinación, el femenino también sigue tercera declinación, y el neutro sigue tercera declinación. Poner atención a esto es muy, muy importante, ¿vale? ¿Dudas, muchachos? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ahora, este, ¿quién me quiere preguntar? ¿Vamos bien? Graciela, no sé si tengas alguna pregunta. No, no, que todo va en orden. Todo en orden. Perfecto, Graciela, perfecto, muchachos. Ahora, fíjense, ahora voy a los que tienen dos formas. No vas a creer, Miguel, pero a veces, no vas a creer que es lo que pasa, pero a veces, les presento, no les voy a decir quién, pero hay alumnos a los que les presento, a veces este enunciado, ¿qué cuántas palabras tiene? Dos. Y me dicen que es un doscientos doce o un trescientos treinta. Treinta y tres. Les digo, no, a ver, ni siquiera por el número de palabras. Acuérdense que el número de palabras está relacionado con el número de dígitos que va a haber en la clasificación. Por lo tanto, en latín solamente hay treinta y tres. Olvídense, en latín no hay veintidós ni hay once. No, hay treinta y tres. Por lo tanto, todos los que tienen un nominativo terminado en is y un genitivo terminado en, no genitivo, no hay, ¿qué estás diciendo Alejandra? Voy de nuevo. Todos los que tienen un nominativo masculino y femenino terminado en is y neutro terminado en e son treinta y tres. ¿Vale? Si se fijan, ¿qué es lo que pasa? Son iguales a estos, si se fijan, son iguales a estos, pero lo único que se suprimió fue esta forma del masculino, ¿no? O sea, quedarían igual como septembris, septembre, aprilis, aprilis, ¿se fijaron? ¿Sí? Entonces, a eso se les llama treinta y tres. Cuando tengo adjetivos que tienen dos, este, dos dígitos, es porque la primera forma va a ser para masculino y femenino, femenino y la que está después, la terminada en e, va a ser para el neutro. ¿Vale? Siempre. Por lo tanto, no nada más aprilis, aprilis, sino también secuintilis, cuintile. Fíjense ahora aquí en esta forma. Entonces, aquí tendré también un treinta y tres y también sextilis, sextile. Recuerden que son dos formas de llamarle al mes de julio y dos nombres para el mes de agosto. O en alguna época le llamaban el quinto mes y en alguna época le llamaron julio. En alguna época le llamaron el sexto mes y en alguna época le llamaron augusto, ¿no? Agosto, perdón. Sí, augustus. El primer mes era martius. Segundo mes aprilis, aprilis. Tercer mes mayus, maya, mayum. Cuarto mes, junius, junia, junium. Y a partir del quinto, del quintilis, se empiezan a nombrar los meses por su numeral, por su número. El quinto mes, el sexto mes, el séptimo mes es september, el octavo mes es october, el noveno mes es november, y por último, el décimo mes es de quember, ¿no? Los, empezaron, los romanos empezaban a contar el tiempo en marzo, porque en enero y febrero decían ellos que la naturaleza misma dormía, ¿no? Este mes del invierno, ¿no? Los meses de invierno. Entonces, si la naturaleza misma dormía, hasta que habría, hasta que había de nuevo una apertura de el, que estaba relacionado también con la agricultura, se empezaba a contabilizar el tiempo. Entonces, a estos meses, a partir de marzo, era el tiempo fasto, era el tiempo propicio para la agricultura. Fastus, fasta, fasto, un propicio. Los meses anteriores, era el tiempo nefasto, no propicio. ¿Para qué? Para la agricultura, ¿no? Y en un momento veremos un textito que habla de ello, un texto de Ovidio, que habla de ello, ¿no? Sobre el calendario. Entonces, fíjense muy bien, ya, entonces, llegaba hasta el décimo mes, y ya no arius, lo dedicaban a una deidad, que era bifronte. La divinidad se llama jano, jano, tiene dos caras, mira. Bueno, en algunas representaciones llega a tener cuatro caras, ¿no? Pero, en las más antiguas representaciones, tiene dos caras, mira hacia el frente y hacia atrás. Por lo tanto, era el mes que para ellos, cerraba, el año, y veía al siguiente año, a la siguiente, sí, al siguiente año. Por lo tanto, ese lo contaban después del décimo mes. Y les digo que februarius, ya era el mes un poco en donde empezaban a sentirse los calores, empezaba, era como mitad frío, mitad calor ya, y era el mes en donde ajustaban las cuentas, los días, intercalaban fechas y todo esto para que las cuentas salieran, ¿no? Pero ahorita, ahorita lo que me interesa es que relacionemos, si quieren, todo esto, ¿con qué? Los nombres de los meses, ¿con qué? Con los paradigmas de los adjetivos latinos. Esto me va a servir como mnemotecnia para ver los paradigmas latinos. De tal suerte que si yo les digo, a ver, por ejemplo, tienen el adjetivo, en algún momento analizaremos, por ejemplo, el adjetivo omnis, omne, omnis, omne, por la forma del enunciado, pues ustedes lo van a relacionar con aprilis, aprile, por lo tanto, este, por mnemotecnia, ustedes me dirán, ah, este es un adjetivo 33. ¿Por qué? Porque, vean su terminación, se parece a aprilis, aprile, aprile. Si yo les digo, por ejemplo, el adjetivo bonus, bona, bonum, por la forma, por las terminaciones, me dirán que es un adjetivo 212, porque se relaciona, tiene la misma forma que martius, martia, martium, lo mismo que hace un rato, les comentaba para aker, que lo tienen aquí, abajo, aker, acris, acre, por la forma, er, is, e, observenla, se parece a la forma de september, septembris, september. Por lo tanto, esos van a ser nuestros paradigmas, para identificar, a los adjetivos, doscientos doce, trescientos treinta y tres, treinta y tres, o tres. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá. ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Va, muy bien, todo perfecto. Ahora, quiero que revisemos este ejercicio, el ejercicio de la tarea, que está como la tarea siete. Este ejercicio en donde les pedí, que clasificáramos la forma de estos nombres, que pueden ser sustantivos o adjetivos, que los identificáramos, o bien como sustantivos de primera, segunda, ahí por el genitivo, recuerden la importancia del genitivo, segunda, tercera, cuarta, o quinta, o bien como adjetivos, como adjetivos, les dije que íbamos a identificar nada más los doscientos doce, los trescientos treinta y tres, y los treinta y tres. Les pedí que suprimiéramos por el momento esto. Ahora, por ejemplo, siguiendo nada más este, estos, estas indicaciones, ¿qué sería, qué clasificación tendría? A ver, José María, lees el primero, José María, por favor. Tu micro, José María, porfa. Perdón, 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 profesora. no, no. Acre, acrisacre, sería un, un tres, 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 un adjetivo de tres terminaciones, ahí está, un adjetivo de tres terminaciones, que, que se, que se declinan con la tercera, declinación, los tres. Perfectamente, y que tiene una palabra para cada género, ¿no? Sí. Trescientos, acuérdense que igual que en español, habrá sustantivos, habrá adjetivos, perdón, que tienen, este, tres terminaciones, o dos terminaciones, o una sola terminación, por ejemplo, que generalmente el diccionario, en español, nada más nos menciona, por ejemplo, voy a escribirlo aquí, nos dice, bueno, buena, y nos pone así el diccionario, o sea, nos, nos señala la, la forma del masculino, y del femenino, pero hay algunos, algunos, este, adjetivos, por ejemplo, leal, en español, que esa forma leal, sirve tanto para masculino, como para femenino, ¿no? El leal y la leal, ¿no? O por ejemplo, grande, o gran, ¿no? Entonces, habrá sustantivos que tienen, que también cambian su forma para masculino, y para femenino, y, perdón, adjetivos, que cambian su forma para masculino, y para femenino, y adjetivos, que cambian su, que tienen la misma forma, para los dos géneros, para masculino, y para femenino, acuérdense, bueno, pues lo mismo va a pasar en latín, nada más que en latín, consideramos una forma para cada género, entonces son tres, como en latín, si tenemos, sustantivos neutros, por eso es que, se va a pensar en tres, formas para el adjetivo, ¿vale? Bien, ahora, a ver, este, Miguel, ¿nos puedes ayudar, Miguel, a leer la siguiente? A ver, sí, de cualquier forma, aquí dejamos el cuadrito arriba, Miguel. Sí, aquí es, ajá, aquí hay, ajá, sería, sustantivo de la quinta, de la quinta, entonces, esto lo vamos a clasificar, con un, eh, ordinal, quinta, ¿vale? Entonces, es de la quinta, muy bien, Miguel, ¿quieres leer el siguiente, por favor, José Luis? Sí, gracias. Akerbus, Akerba, Akerum. Ajá. Por la forma, us, a, um, terminaciones. Ajá. Ay, sería, este, el que, trescientos treinta y tres. No, más bien es el que no es trescientos treinta y tres, porque fíjate, tienes la forma, José Luis, us. Ok, sería trescientos, este, a ver, dos, doscientos doce. Eso, siempre será doscientos doce o trescientos treinta y tres. Y fíjate, esto me indica que en el femenino sigue la primera declinación, igual que acá tienes, Akerba. Ya te fijaste acá en el femenino, terminado en A, primera declinación. Sí. Fíjate, voy a hacer con los cuadritos esto desde las declinaciones, para que veas la forma de Akerbus. Aquí estaría Akerbus, segunda. Akerba, primera. Akerbum, de nuevo segunda. Segunda, primera, segunda. Segunda, primera, segunda. Por lo tanto, un doscientos doce. Vale, José Luis. De acuerdo. Va. Este, Graciela, ¿puedes leer el siguiente? Sí, sería Ares, Ares. Ajá, muy bien. Sería en este caso sustantivo de la tercera. Perfectamente, tercera declinación. Ahora, fíjense muy bien, Ilse, por ahí nos estás escuchando, Ilse, fíjense muy bien. En este, por ejemplo, esta palabra, en español podríamos decir que A y E no forman diptongo, pero en latín, este es un diptongo muy importante. Sí, sílaba, todas las palabras bisílabas se acentúan en la penúltima sílaba. No hay en latín, salvo cuatro palabras o cinco, pero tienen su explicación. En latín no hay palabras agudas. Solamente cinco adverbios, cuatro o cinco adverbios, ¿no? Bien, no hay agudas. Bien, tercera. Ahora, voy a, voy a, esta la voy a dejar. Esta la dejo tantito. Me voy a la siguiente palabra. Porque si se fijan, esta no entra en los paradigmas que hemos visto. La dejo tantita. Después vuelvo a ella. ¿Quieres, Ilse, por favor, leer la siguiente? Es Aeger, Aegra, Aegro. Bien. ¿Cómo la clasificas? Es trescientos treinta, no. Ah, muy bien. Entonces, era. doscientos doce, ¿no? Eso, muy bien, doscientos doce. Perfecto. Y la clave, acuérdense, se las del femenino. No, les digo, en latín no hay trescientos trece, ¿no? O son doscientos doce, o son tres, 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 todo con la tercera declinación, ¿vale? Bien. Siguiente, por favor. Juan, ¿quieres leer la siguiente palabra, por favor? Sí. Gracias, Juan. Aeku, Aekua, Aeku. Ajá. Y sería, tres, tres, tres. No, de nuevo, Juan, mira, Aekus, Aekua. Aekua. Igual que Aekra. Ah, cierto, uno, dos. Dos, dos. Bien. Poco a poco se van a ir acostumbrando a ver, ya los van a ver, y inmediatamente los van a relacionar con dos, uno, dos. Muy bien. Luisa, si quieres, me contestas por el chat. Nada más la clasificación de inicus, iniqua, inicum, Luisa. A ver si puedes, Luisa, por el chat. Ya puso dos, ¿no? Vamos a darlo. Ya puso doscientos dos. ¿Ya puso? Ok. Ah, ya lo hizo desde hace un montón, ¿verdad? Doscientos doce. Muy bien, Luisa. Entonces, ahí está. Fíjense, con este no se equivocan, con inicus, con el que sí se pudieran confundir en un principio es con Aeger, porque Aeger, así como dijo Ilse, en un principio hubieran podido pensar que era trescientos treinta y tres, pero ven el femenino y no hay pierde, será doscientos doce, ¿vale? Ahora, Joseph, a ver, ¿podrías leer el siguiente, Joseph? Este, Joseph. Aecolis, Aecole, ajá, es treinta y tres. Treinta y tres, bien, entonces, este me sirve, lo puedo relacionar con, me voy al paradigma de los meses y decir, ah, este es como aprilis, aprilis, fíjense la terminación, entonces es un treinta y tres. Muy bien, muy, muy bien. Empiezo de nuevo, por favor, este, déjenme ver por acá quién anda. Este, José Luis, nos quieres ayudar, por favor. Es Aes, Aeris. Ajá. Y bueno, pues sería este, un treinta y tres. Un treinta y tres, es no, porque fíjate, en la treinta y tres, siempre tienes en el nominativo, la terminación is, y en el neutro, nominativo neutro, es como aprilis, aprilis, y este si te fijas, no está así, no, entonces, aquí tengo esta palabra, si no es un treinta y tres, lo que tengo, es que esta palabra va a ser un sustantivo, no es adjetivo, entonces es un sustantivo, José Luis, por lo tanto, va a ser. Entonces, si es esa de la quinta, la declinación. No, quinta no, fíjate bien, la quinta es Aes, estoy de acuerdo contigo, Aes, pero ve el genitivo, ¿cómo sería? Acuérdate que tú mismo me dijiste, la importancia del genitivo, por lo tanto. Entonces sería la tercera declinación. Eso, muy bien, tercera declinación. Tercera declinación. Perfecto. Acuérdense que en los sustantivos, lo importante es el genitivo, ¿vale? Lo importante va a ser el genitivo. Bien, quién sabe a dónde se me fue, ahí la, pero ya lo recupere. Muy bien. ¿Quieres leer, José María, la siguiente palabra, por favor? Pues la misma que anterior. Ahí estás, ahí está a ti, de la tercera, de la tercera declinación. Tercera declinación, perfectamente. Fíjense que hay un, ahorita vamos a seguir con esta clasificación, creo que vamos bien, pero ahí en la plataforma misma, les puse un recurso, que se llama, les voy a enseñar ese recurso, fíjate los problemas, José Luis, voy al, voy a la plataforma, ahorita sigo con esto, les puse al principio, después de la bibliografía, un recurso que se llama, latine disque, aquí está, lo están viendo, latine disque, entonces es, aprendamos. Es que me confundo, porque de pronto no me, no identifico cuando es el adjetivo, y cuando es el sustantivo. es normal, estamos aprendiéndolo. No te preocupes, pero vas a ver que vas a terminar, pero hasta soñando con esto, no, no te preocupes, lo estamos aprendiendo, pero fíjate, justamente por eso, ahora te quiero dar esta, esta, te quiero presentar esta, los peligros que puede haber, si no tenemos completo, el enunciado. Mira, cuando en una lengua, aprendes vocabulario, pues aprendes, o la palabra, su significado, y ya no, palabra y significado, ok, pero qué pasa en latín, en latín, hay necesidad de aprender, el enunciado completo, el enunciado completo, de tal suerte, que si tú quieres, este, por ejemplo, saber, cómo se dice, por ejemplo, este, edad, tienes que aprender, tienes que aprender, que edad es, etas etatis, tienes que aprenderte, tanto el nominativo, como el genitivo, cómo es campo, tienes que aprenderte, ager, agri, el nominativo, y el genitivo, y José Luis, esto es necesario, en latín, aprender siempre, el enunciado, siempre el enunciado, ahora, a ver, este, quieres, por favor, tú José Luis, tú mismo, a ver, esta siguiente palabra, a estos, a estos, sería, este, quinta, no quinta, si no, us, us, sí, sería, estamos de acuerdo, cuarta, exactamente, aquí tengo, us, la cuarta, entonces, estamos de acuerdo, que no podría ser un adjetivo, treinta y tres, porque no tiene la forma, de aprilis, april, april, acuérdense siempre, de aprilis, april, entonces, si no es un aprilis, april, entonces, lo voy a comparar con estos cuadritos, denominativo y genitivo, que, me remiten a las declinaciones, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, acuérdense, ahí por colores, asociación de colores, segunda y cuarta, primera y quinta, y la tercera, al centro, siguiente, por favor, Joseph, ¿cómo quedaría Joseph, la siguiente? Es, es un sustantivo de la tercera, tercera, también de la tercera, hay un montón de palabras de la tercera, por ejemplo, Ilse, ¿cómo quedaría Ilse? Sí, ya había Ilse, ¿cómo queda la siguiente palabrita? ¿Cómo la clasificas? Léela Ilse, por favor. A eternus, a eterna, a eterna. Bien. ¿Cómo la clasificas? Us, a, ahí está la clave, a, un. Como un dos, doce. Dos, dos, uno, dos. Muy bien. Este, por favor, Luisa, ahí te encargo, Graciela, que veas que Luisa nos conteste, porque luego yo ni me fijo, no, ya lo tengo aquí abierto, el chat. Luisa, ¿cómo quedaría, Luisa querida, la siguiente palabra? ¿De qué clasificación es? De la segunda, la segunda, bien. Bien. Siguiente, por favor, Miguel, lees la siguiente palabra. Ah, sí, perdón. No te preocupes. Ajmen, ajminis. Ajá. Es la tercera, sustantiva. Tercera. Fíjense. Les voy a hablar de los sustantivos de la tercera, o sea, los que ya clasificamos por la tercera, los voy a marcar, ¿qué les gusta? En color verde, ahí está. Es más, aquí también voy a poner el sustantivo, aquí lo voy a poner, en color verde, y aquí también. Fíjense bien. Esto es lo que voy a extrañar cuando vuelva a las aulas, ¿no? Esto es recurso. Porque mi cañón ya lo llevaba a la facultad, ¿eh? Pero a ver, fíjense muy bien. Aquí tenemos este clasificado como tercera, y luego también tengo estos de tercera, y luego tengo aquí otro de tercera. Fíjense cómo estoy marcando únicamente los de tercera, ¿eh? Fíjense bien. Solo los de tercera, sustantivos de la tercera. Ahora fíjense, los sustantivos de la tercera, una vez que los identificamos así correctamente en su declinación, también vamos a contar el número de sílabas, si conserva o no, el mismo número de sílabas en el nominativo y en el genitivo. Por ejemplo, ahí va. Yo cuento cuántas sílabas tiene la palabra aedes, lo que le comentaba ahora Ilse. Cuento, divido en sílabas la palabra y digo, y digo, aedes. Fíjense cómo es una palabra de dos sílabas. Ahora, me voy al genitivo, y veo que también conserva las mismas dos sílabas. ¿Se fijaron? Entonces, a esta palabra de la tercera, eso pasa con las de la tercera declinación, le voy a llamar sustantivo parisílabo. O sea, que tiene el mismo número de sílabas en nominativo y en genitivo. Eso nada más lo puedo clasificar en parisílabo los de la tercera. Ahora, fíjense ahora cómo me voy a ir a este sustantivo. Aquí, antes, antes hay uno que está aquí medio oculto. Aquí no se alcanza a ver, pero por ejemplo, ahora quiero que vean aes, aeris. Ahí está el otro de la tercera declinación. Insisto, esto solamente lo podemos hacer con los de la tercera declinación. ¿Vale? Entonces, cuento, ¿cuántas sílabas tiene el nominativo? ¿Quién me dice cuántas sílabas tiene? Una. Una. Entonces, es un monosílabo. El genitivo, ¿cuántas sílabas tiene? Dos. Dos. Entonces, si cambia el número de sílabas de nominativo a masculino, perdón, de nominativo a genitivo, a este se le va a llamar sustantivo imparisílabo. Imparisílabo. ¿Vale? Eso solamente va con los sustantivos de la tercera declinación. De tal suerte que aestas, aestatis, ¿qué será? Parisílabo o imparisílabo. Imparisílabo. Sí, José Luis. Entonces, aquí escribo imparisílabo. Quiere decir que tiene diferente número, número de sílabas en nominativo y en genitivo. Ahora, con el de este, aestus, aestus no lo puedo hacer porque es de la cuarta. Recuerden eso, solo con los de la tercera. Por lo tanto, ¿qué me dicen de aetas, aetatis? ¿Cómo se clasifica? Parisílabo o imparisílabo. 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 Bien, Luisa. Imparisílabo. ¿Y qué pasa con ajmen, ajminis? Igual, imparisílabo. Muy bien, igual. Les repito, esto solamente va a pasar con los de la tercera declinación. Ahora, vamos. Este, por ejemplo, Graciela, ¿puedes leer y clasificar la siguiente palabra? Sí, sería alta, alto. Ah. Y sería un adjetivo de doscientos doce. Ah, acuérdense que su modelo puede ser cualquier mes. Por ejemplo, mayus, maya, mayum, martius, martia, martium, no, us, a, un. Bien, Graciela, muy bien. Siguiente, Juan, ¿puedes leer la siguiente palabrita? Sí, es altitud, altitud. Bien, Juan, ¿de qué declinación es? Uy, ya te ayudé. No sé qué se me ha perdido. Este, a ver. Terminación aquí en is. Is. Sería entonces la tercera. La tercera, por lo tanto, ese lo puedes clasificar en imparisílabo o parisílabo. ¿Qué sería, Juan? Sería parisílabo. No, fíjate, fíjate. Vamos a contar. Altitudo. ¿Cuántas sílabas tiene? Cuatro. Y ahora, fíjate, altitudinis. Cinco. Cinco. Parisílabo. Por lo tanto, es imparisílabo. ¿Vale? Acuérdense que esto es solamente con los de la tercera. Ok. Ok. Este también lo voy a dejar. Este también lo dejo, eh. Acuérdense que ahorita, yo, yo en el ejercicio les taché estas clasificaciones. Esto lo vamos a ver después. Adulescans, adolescantis. Mientras, me voy, por favor, este, fíjense que había entrado María José, yo creo que volvió a tener problema con su, con su conexión. qué lástima, qué lástima, pero bueno. José María, ¿quieres leer el siguiente, no? El siguiente enunciado. Adulescantia, Adulescantia. Ajá. Es de, de la primera declinación. Ningún problema de la primera. Y aún cuando tengan la, este, cuando tengan el impulso por decir, ah, tiene el mismo número de sílabas, acuérdense que esto no importa. la importancia del número de sílabas, nada más va a servir para la tercera declinación, nada más para la tercera, ¿no? A ver, José Luis, ¿quieres leer el siguiente? Sí, es alienus, aliena, alienum. Ajá. Y sería de, este, un dos, uno, dos. Eso, ¿ya te fijas cómo ya más fácil sale? Bien, bien. Miguel, por favor, ¿quieres leer amor? Ay, ¿quieres leer? Y ya te lo estoy leyendo. Sí, amor, amoris. Eso. De la tercera sustancia. Tercera. Entonces, este sí lo podemos clasificar. ¿Cómo lo clasificamos? Subclasificamos. Imparicílabo. Imparicílabo. Fíjate, Ilse, este, no, 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 hay que, no hay que tener el impulso por traducir, de por leerlo como en español que decimos amor, porque acuérdate que las palabras latinas, ninguna palabra latina es, eh, eh, aguda, ¿no? Entonces, este no va a ser amor, sino amor. Creo que le estoy hablando a Ilse y ya no, no está en línea. Creo que no. Ok. Ahora tuvimos muy poco cuórum. Vamos al siguiente, por favor. Este, Joseph. ¿Quieres leer el siguiente, Joseph? Es amicus, amica, amicum. Ajá. Es un adjetivo dos, uno, dos. Dos, uno, dos. Bien. Y vamos a ver, Luisa, escríbelo ahí en el chat. Siguiente, la clasificación. Ahí no sé si ya lo escribió, Luisa. No, no se puede. No, creo que tiene problemas. No, verdad, no lo he escrito. ¿Cómo quedaría este, por ejemplo, Graciela? ¿De qué declinación sería? En este caso sería un sustantivo de la primera. De la primera. Entonces, ya, muy bien, Luisa, no te preocupes si hubo problema, este, Luisa. Muy bien, Graciela. Ahora, fíjense muy bien, fíjense muy bien, José Luis. Ahorita tú ya te estás dando cuenta, y todos están dando cuenta, de la importancia del genitivo en los sustantivos y de los paradigmas que yo les ofrezco los meses, o de la importancia de fijarse en el femenino para los adjetivos. Si tienen tres formas, serán doscientos doce o trescientos treinta y tres. Si tienen dos formas, serán treinta y tres. ¿No? Ya nos estamos dando cuenta de esto. Ahora, voy a presentarles el ejercicio que les decía de la plataforma. Ya están viendo aquí la plataforma, ¿cierto? Entonces, ahora, en la plataforma, les puse aquí en recursos para practicar latín, les puse esta página que se llama Latine Disque. Aprendamos latín. Lo voy a hacer así en grande, espero que no me digan que mi conexión es, si ya me dijo, pero bueno, no importa. Si no me, si me escuchan bien, no hay problema. Entonces, fíjense bien. aquí entre un gran, bueno, no gran, un menú, aquí tengo, por ejemplo, algunas pruebas que podemos hacer, tanto de vocabulario como de sustantivos. Vámonos al de sustantivos. Y fíjense, vamos a escribir aquí número de preguntas, bueno, vamos a poner treinta. Nivel, para no vernos tan pretenciosos, vamos a poner nivel básico. ¿No? Y vamos a practicar la declinación, que es lo que estamos viendo ahora, la clasificación, a qué declinación pertenecen las palabras. Esto lo pueden hacer ustedes cuantas veces quieran, pero, fíjense, ahí va mi crítica a este programa, que puede ser, no hay ningún problema, empiezo a hacer la prueba, el test, y fíjense cómo va, cómo voy a encontrarlos. Fíjense bien, está la enumeración, nada más tienen que picar en la declinación, esto es de puros sustantivos, ahorita no hay adjetivos, puros sustantivos. Pero, si te fijas, José Luis, nada más nos pone el nominativo. Entonces, yo puedo decir, si tiene la terminación en A, pues seguramente va a ser de la primera. Si tiene una S, pues lo más seguro es que sea de la tercera. Si termina aquí en R, como era variable, ¿te acuerdas el nominativo? Pues lo más seguro es que sea de la tercera. Por ejemplo, esta, si tienen el nominativo A, ¿de qué declinación sería? De la primera. De la primera. Lo mismo con Euboea. Entonces, tiene que ser de la primera. Esta, pero aquí en el seis es donde ya tengo la dificultad. Ahí ya tengo la dificultad. ¿Por qué? Porque esta palabra pudiera ser, claro, es de la tercera, José María. Ya nos la sabemos. Pero ahí tengo la dificultad porque, y que se enuncia, se enuncia, cruz cruris. Sí, es de la tercera. Estoy de acuerdo. Si tuviera aquí el enunciado completo, fíjense, escuchen, diríamos cruz cruris. Pero, aquí nada más tengo el nominativo terminado en US. Por lo tanto, ¿podría ser de qué otra declinación, muchachos? Sí, tienes razón. De la cuarta. O de la cuarta. O de la segunda. O de la segunda. O de la segunda. O sea, podría ser cruz cruí. O podría ser cruz cruz. O podría ser el cruz cruris, que les digo ahora. Entonces, fíjense la importancia del genitivo. Esto es para que vean la importancia del genitivo. Este es el errorcito que yo alcanzo a ver. Podría alcanzar a ver. ¿En qué? En la, en este ejercicio. Pero bueno, podemos aprovechar los recursos con todo y sus limitas, sus limitaciones. No importa. Entonces, si yo me equivoco en una, en un enunciado, por la falta del genitivo, tampoco es tan grave. Estoy aprendiendo a enunciar palabras y poco a poco me voy a ir familiarizando con ese vocabulario. Entonces, esta va a ser una palabra de la tercera. Ahora, malum. Cuando tienen una palabra terminada en un, esto va a ser un. Yo les pido, muchachos, que cuando hagamos este tipo de cuadritos aquí, si quieren con su teléfono tomar una foto para que, aunque yo cambie de pantalla, puedan tener ahí su acordeón, no puedan tener ahí el acordeón. No tengo ningún problema en estarlo cambiando, pero para que puedan tener ahí sin necesidad de que yo mueva los cuadritos y ya después terminando la clase pueden eliminar la foto sin problema. Pero fíjense muy bien. Cuando tengo en un nominativo la terminación un, ahí sí no hay pierde. Vean todos los nominativos. Ah, un, no en, sino un. Pues lo más seguro es que sea de la segunda, declinación. Y lo más seguro es que aquí el enunciado hubiera quedado completo. Malum, mali. Y entonces, sin ningún problema, esto me diría que es de la segunda. Ahora observen qué pasa con el enunciado ocho. El enunciado ocho, ¿en dónde lo pondrían? Tercera. Tercera. Ese pondríamos en tercera. Tiene una S. Y en dónde pondrías, qué clasificación podría tener, Graciela, por ejemplo, el nueve. Sardinia. En la primera. En la primera. Y qué me dices, Miguel, del diez. Dux. Tercera. Tercera. Muy bien, porque es variable. Muy bien, muy, muy bien. Ahora, si al mismo tiempo que ustedes hacen esta clasificación, ustedes quisieran ver la traducción de las palabras para ir fijando algún vocabulario, sobre todo los que son palabras muy transparentes, podríamos hacerlo. Por ejemplo, lácima, lágrima. Mons es el monte. Quizás si aquí me hubieran puesto el genitivo, hubiera quedado más transparente el significado. Fíjense, es mons, montis. Entonces hubiera sido más claro recordarlo como monte. Lo mismo con el cor, cor, corazón, ¿no? Ghena, la mejilla, euboea, eubea, cruz, cruris, esa es la pierna, malum, mali, esa es la manzana, la manzana, fíjense, ¿eh? Canis, canis es el perro, sardinia, cerdeña, dux, duquis, duquis, el genitivo, dux, fíjate Miguel, lo clasificaste bien, tercera, dux, duquis, es el guía, de ahí tengo después el duque, ¿no? El general, el guía. Ahora, pueden activar o ocultar la traducción, porque acuérdense que ahorita también estamos trabajando con la forma, si eso lo distrae, la forma nada más, de enunciados. A ver, entonces, ¿cómo quedaría, en qué declinación colocarías, este, Joseph, bellum, el once? ¿En la segunda? En la segunda, y sería neutro de la segunda, igual que malum, igual que el siete, muy bien. y de nuevo en el doce, tengo un problema, porque de nuevo, este puede ser, o de la segunda, o de la cuarta, no, sobre todo de la segunda, o de la cuarta, pero entonces, yo les digo el enunciado, es lupus lupi, lupus lupi, por lo tanto, ¿de qué declinación, en qué declinación iría, Graciela? ¿En la tercera? Lupus lupi, lupi, lupus lupi. Ah, en la segunda. Porque, acuérdate que la tercera, que es el verde, es el que tiene la terminación en is, ¿vale? Entonces, sería de la segunda. ¿Qué pasaría, entonces, Juan, con valum, el tercero, walum, ¿en dónde lo colocarías? Walum, a ver, voy a ver, voy a ver. Ajá. El tercero. Ya antes quedaron, este, ejemplos, con esa terminación en um, Juan, observa. En la segunda. En la segunda. Exacto. Y la terminación en um, um, me indica, velum, malum, bien, me indica justamente que es de la segunda. Les pueden sonar los significados de alguna palabra, pueden verlo y decir, ah, mira, no, esto yo pensé que era otra cosa, es la valla. Lupus, sí, el lobo, velum, la guerra, no vayan con la finta de que significa bello, ¿eh? Es la guerra. Muy bien. Entonces, ocultan la traducción si quieren, para que no se distraigan. Ahora, lo mismo, yo necesito el enunciado completo de digitus, para ver a qué declinación pertenece. Ahora les digo, ahora les digo, por ejemplo, José María, que es digitus digiti. De la segunda. Entonces, ya sin ningún problema, es de la segunda. Creo que este, sí es de la segunda, por lo tanto, el quince, sí es de la segunda, aunque, sí, sí es de la segunda, nada más que, es de los, de las excepciones, tiene un género femenino, de los pocos femeninos, es de la segunda. ¿Cómo se enunciaría Miguel? Nominativo, Naxus, genitivo. Perdón, ¿de cuál había dicho que era? De quince, de la segunda, aquí lo pongo, es de la segunda. Naxi. Naxi, muy bien. Ahora, fíjate muy bien, José Luis, tenemos otro, pirum, igual que el diecisiete, dieciséis y diecisiete, si te fijas, son iguales, pirum, cubículum. Ya antes quedaron con terminación en un también. Sí, que sería de la segunda. De la segunda, los dos son de la segunda, es más, cuando yo ubiquen, fíjense, siete, malum, once, perdón, velum, trece, cualum, dieciséis, pirum, diecisiete, cubículum, pues ya sabemos que el veinte, pues también es de la segunda. ¿Ya se fijaron? Podríamos, ¿hay alguno más de la segunda, neutro, en la última sección? ¿Cuál sería? El veintitrés, muy bien, báculum, y creo que es el único. ¿De qué declinación sería entonces ahora, Juan, a ver de nuevo, Juan, el veintiuno, Huaca. Huaca. Juan, a lo mejor no yo. Hola, perdón, perdón, aquí estoy, aquí estoy. No te preocupes, Juan, ya vi que te estás durmiendo. Veintiuno. Entonces, el veintiuno, no te preocupes, el veintiuno. Ajá. Huaca. Voy a revisar mi, Huaca sería, la primera, ¿no? La primera, entonces fíjate, sería, si completo el enunciado, sería Huaca, Huaca, y hasta sonó a canción ahí media, media, de la paisana, de la Luisa, muy bien, de la Luisa, y hasta te le puse un artículo, Luisa, es de cariño, ¿no? Huaca, 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 ahora, este, fíjense cómo el veintidós termina en una consonante, entonces pudiera ser variable. Ahora, esta es una de las pocas excepciones, ah, ok, a ver, entonces, ¿de qué declinación sería? Termina el nominativo en consonante, por lo tanto, ¿en dónde la colocaría? En la tercera. En la tercera, fíjense bien, ¿eh? ¿Se acuerdan que dijimos que los de la tercera son los que podemos clasificar en parisílabos o imparisílabos, ¿no? Entonces les digo el enunciado, el enunciado es animal, animalis, ahí está el genitivo, eso me indica que es una palabra de la tercera, pero fíjense cómo lo pronuncié, animal. Fíjense cómo lo estoy pronunciando como una palabra aguda, cuando dijimos que en latín no hay palabras agudas. ¿Por qué esta palabra se pronuncia así? ¿Por qué es una palabra que perdió? Esta es una excepción, porque originalmente la palabra era animale, animale. Entonces perdió la última sílaba, aunque perdió la última sílaba, conservó el acento en la penúltima. Entonces cuando pierde la última sílaba, el acento no cambia, se queda ahí. Por lo tanto, cuando yo les digo que no hay palabras agudas, primero me creen. ¿Por qué? Porque soy su maestra. Luego. Este fue chiste, ¿eh, muchachos? Luego. En segundo lugar, esas palabras agudas, originalmente no eran agudas, eran graves o llanas, porque perdieron una E. Todas las palabras que sean excepción de acentuación, en excepción de palabras agudas, es porque perdieron una letra E. Fíjense muy bien, ¿vale? Entonces, esta sin problema la pronuncian aguda, animal, animalis. ¿Bien? Entonces es claramente de la tercera. Me voy a la siguiente palabra, a la veinticuatro. Lo mismo. ¿En dónde la tendrían que...? ¿Cuáles serían las posibilidades? ¿Cuáles serían las posibilidades, este José María, para acinus? Podría ser de la segunda, acinu, acini, o podría ser de la cuarta, acinus, acinus. Perfecto, ahí está. Aunque ya vimos que en us, por ahí se nos salió, por ahí salió en la seis, por ejemplo, una posibilidad, esta es muy remota la posibilidad, que fuera de la tercera, ¿eh? Aquí era cruz, cruris, ¿no? Es así como muy, muy difícil, ¿no? Pero, sí, es de la segunda. Muy bien, José Luis. Digo, muy bien, José María. Ahora, fíjate esta, que es una monosílaba, Miguel, la número veinticinco. ¿En dónde la colocarías? ¿En qué reclinación? La tercera. La tercera. Está muy bien. Bien, te digo su enunciado, a-er, a-eris. A-er, a-er. No, no, no es a-er. Así sería en español. Pero acuérdate que a-e es diptongo. A-er, a-eris. Entonces, es tercera. Imparisílaba. Imparisílaba. ¿Se fijaron? Acuérdense que los de la tercera los clasifico en parisílabos e imparisílabos. Bien. Siguiente. ¿En dónde la colocarías? La siguiente, este, Graciela. Fíjate cómo termina en-er. Bueno, por la terminación sería la segunda, ¿no? Podría ser. Muy bien. Y entonces aquí. Pero sería pateris. Ajá, o patris. Pater patris. Entonces, imagínate patris. Acuérdate, está el signo de la cruz, ¿no? De la liturgia en la iglesia. In nomine patris, dice por ahí. Que son de los pocos latines que por ahí nos hemos aprendido, ¿no? In nomine patris. Entonces, el genitivo de pater va a ser patris. Y el genitivo de mater va a ser matris, ¿vale? Bien. Entonces, aquí tengo patris. Ya vieron la decisión ahora del papa de ya volver a, ya eliminar de nuevo las pocas celebraciones que habían vuelto en latín, ¿no? Las celebraciones, las misas en latín. Ya de nuevo, pues, eliminó esto. Ya prohibieron celebrar en latín nuevamente. Yo tenía la oportunidad en algunos semestres, como doy clase en la Universidad Pontificia, también invitaba en algún momento a que escucharan alguna misa los muchachos en latín de algunos religiosos que todavía celebraban en latín. Y era un ejercicio muy, muy bueno, muy enriquecedor, ¿no? Entonces, pues, ya no lo pueden, ya no pueden celebrar. A lo mejor en, al interior, pero no creo que lo hagan, ¿no? Los religiosos, ¿no? Entonces, estarían faltando alguna norma, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, acuérdate de esto, Graciela. In nomine patris. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Oigan, no vayan a, como hay chistes ahí en internet, no vayan a pronunciar mal el latín y luego se les aparezca por ahí algún demonio, ¿eh, muchachos? No vayan a pronunciar mal el latín y después no sepan a quién están invocando. Ok. Siguiente. José Luis, a ver, la número 27, ¿dónde la colocarías? ¿En la segunda declinación? La segunda. La mayoría son de la segunda. Porque acuérdense que la cuarta se va a la segunda. Si tuviéramos ahí un error ahorita, es de estas, es por esta situación que decíamos, José Luis, para por aquí, que es la necesidad del genitivo, recuérdenlo, ¿no? Y lo mismo que les decía, Graciela, de la 26 y la 28. Entonces, igual que la 26, la 28 va en la tercera. Entonces, tengo acá, no nada más, pater, lo pongo acá, patris, sino también mater, matris, mater, matris. Y, perdón, son, son parasilábicos, ¿verdad? Exactamente. Tanto pater. Sí, 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 sí. Aunque fíjate, después va a haber excepciones, después te voy a, estos dos, igual que en el español, fíjate, está bien curioso esto, porque las reglas de acentuación en español nos dicen, las palabras que terminan en consonante, por ejemplo, árbol, cuando pluralizan, agregan una es, es, la sílaba es, ¿no? Eso nos dice la regla en español, pero nos dice, son palabras, bueno, aquí sería ya con acento, son palabras que terminan en consonante o en vocal acentuada. Por ejemplo, tenemos, este, las, estas, alelí, ¿te acuerdas? Entonces, esta pluralizaría como alelíes, ¿vale? Entonces, son palabras cuya raíz termina en consonante o en vocal acentuada, pero la excepción es mamá. Ay, ay, es que, ¿saben? Como me acostumbró luego a escribir también en griego, pico las teclas que tienen que ir con otros acentos. Mamá y papá, mamá y papá. Esa es excepción, porque si no tendríamos que pluralizar mamáes y papáes, ¿no? Esa es una excepción. Lo mismo va a ser excepción, aun cuando son sustantivos. Este, parisílabos se van a considerar imparisílabos, pero luego te voy a explicar por qué, José María. Ahorita, sencillamente, pater, patris, parisílabo. Mater, matris, parisílabo. ¿Vale? ¿Vamos bien? Ahora, déjenme borrar esta reglita y nos vamos a la última. Última, a la última. Bueno, no última, sino a la veintinueve. Casi terminamos. A ver, Joseph, ¿nos ayudas, Joseph, con la veintinueve? ¿Dónde la colocarías, Joseph? Yo la pondría en la segunda. Yo también. Pero acuérdense que nos podemos equivocar y es a lo que le... Si es de la cuarta, es a lo que en este momento yo le llamaría un buen error, porque no tenemos el enunciado con el que verifiquemos realmente la declinación. Oigan, esto significa comida. Aquí dice comida o cebo. Quizá pasa al español como cebo, kibus, ¿no? Algunos lo pronuncian, hacían esa pronunciación eclesiástica, chibus. Fíjense bien. ¿No se acuerdan de cómo se llamaba la cafetería de ingeniería ahí en Seú? La que está frente a donde... ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No pasaron por ahí, Joseph? ¿No te acuerdas? Ahí es donde se ponen. Se sientan todos los de americano ahí a ver pasar gente. Se llama chibarium. Está bonito el nombre, ¿no? Entonces es la cafetería, una forma de adaptar. Ahí es donde vas a comer, como el comedor, ¿no? Y luego hay una excepción. Hay una... Aquí, José María, aquí luego... Yo creo que ese día se ha perdido, pero había una expresión muy de los mexicanos... Digo, tampoco conozco otros lugares para saber si existen otros lugares, pero muy de los mexicanos que decían... Cuando se iban a trabajar, José María, decían... Vamos a sacar para el chivo, ¿no? Quizá porque también guarda relación con el italiano, ¿no? Como comida, ¿no? Entonces ahí tengo el kibus como comida. ¿Y dónde colocarías ya por último, Juan? ¿Dónde colocarías, Juan, la treinta? ¿No? ¿La treinta es metus? Ajá. En la segunda. Yo también. Y entonces fíjate cómo, de nuevo, podría ser de la cuarta. Es más, creo que va a ser de la cuarta, ¿eh? De la cuarta también. Creo que... Si fuera femenino, ¿no? Creo que podría ser, ¿eh? A ver, si me lo marca como error, ya veremos la... Ya veremos la necesidad, muchachos, de este genitivo, ¿vale? Entonces, ya que hicieron esto, compro... Le dan aquí comprobar, ver resultados, y la misma... Ajá. Ah, pero esperen, deben ver todas las preguntas. Dice que me falta alguna. Sí, faltan dos. Ah, ahí está. La dieciocho y la diecinueve, creo, ¿no? Dieciocho y diecinueve. Panis, ¿en dónde la colocarían? Tercera. En tercera. Ah, bien. Pan. Pisamos. En la segunda. Bien, bien, Graciela. En la segunda. Entonces, ahora sí, vamos a ver en cuántas nos equivocamos. Bien. Pues, no nos equivocamos, sacamos diez, ¿no? Entonces, fíjense, ahí mismo tendrán las palomitas o les pondrán el tache. Pero lo bueno de esto, lo bueno de esto es que cuando ustedes vuelven a hacer el test, ¿no? Volver a ejercicios para elegir otro ejercicio o repetir el test, les pone otras palabras. Entonces, pueden ir jugando. Fíjense, son diferentes vocabularios. Entonces, pueden ir practicando en línea con este recurso. Pero siempre recuerden, José Luis, no frustrarse si no le atinan a segunda y cuarta. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo y porque no me dan el enunciado. A lo mejor también es una manera de ir un poquito más allá, un poquito más allá y también desde el nominativo mismo identificar. No depender tanto del enunciado. Pero observen cómo este ejercicio les puede ayudar mucho a practicar lo que ya hemos visto. Entonces, les dejo ahí en la plataforma este recurso que se llama Latine Disque. Ya después iremos viendo otro tipo de ejercicios que también tiene este mismo recurso de vocabulario, de sinónimos, antónimos, declinación, verbos, conjugación de verbos. Pero ahorita nos quedamos con el de sustantivos. Tendría que tener uno también de adjetivos. Eso sería muy bueno. A ver si encontramos por ahí otro, ¿no? Pero ahí tienen para estudiar en el fin de semana o en la semana o cuando estén muy animados de querer estudiar latín, lo hacen. Ahora, con el ejercicio que estuvimos haciendo, este, ustedes pueden, podemos seguir y de no me importa terminarlo ahora o no, no importa. Vamos a seguir con él. Pero lo que quiero que vean es que estos ejercicios los vamos a estar haciendo siempre, ¿no? O sea, son ejercicios de identificación de enunciados, pero de aquí a que terminen los niveles del curso básico, porque vamos a terminarlos, van a ver, hay que pensar así en positivo, vamos a terminarlos. Entonces, estaremos viendo la clasificación de los sustantivos y de los adjetivos, de todas las palabras. Iremos introduciendo pronombres, iremos introduciendo verbos. Ahorita nada más tenemos los sustantivos y los adjetivos. Eso por lo que toca a la tarea siete, ¿sale? Sigue en esa misma línea. Acuérdense que nada más aquí en la tarea siete agregamos como dificultad, nada más, las palabras de la tercera declinación que les vamos, nos vamos a subdividir en parisílabos o imparisílabos. Les voy a dar otra, no, este, ahorita nos quedamos así con esa clasificación de parisílabos e imparisílabos. Quiero que veamos, ahorita vuelvo a esto, quiero que veamos la tarea ocho, quiero que veamos la tarea ocho. Igual, esta tarea no la van a, para nada la van a subir a la plataforma, la estamos trabajando aquí. Ahora, este es un cuadro de adjetivos irregulares, igual que en español algunos de ellos son irregulares, por ejemplo. Pero lo primero que necesitan, necesitamos saber de ello es que cuando nosotros identificamos una palabra como adjetivo, fíjense bien, siempre que identifiquen una palabra como adjetivo, esa palabra es susceptible. Acuérdense que un adjetivo califica, y nosotros al calificar, esas palabras son susceptibles de ser enfatizadas o atenuadas. Además, nosotros, hay un recurso retórico muy importante que utilizamos, fíjense, ahí lo voy a, ahí voy a utilizar el recurso, utilizamos muchísimo, mucho, 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 es que exageramos, y ese se llama hipérbole, ¿no? Ese que decimos, es grandísimo, es importantísimo, lo llevamos al grado máximo, o bien atenuamos la calificación de tal manera que decimos, no es que sea malo, pero no es tan bueno, ¿no? Entonces, nosotros vamos como en un, como subiendo el volumen o bajando el volumen de la calificación. Esto pasa con los adjetivos, a eso se les llama grados adjetivales. Entonces, en un adjetivo podemos tener una, un, el primer adjetivo cuando simplemente se califica, a eso se le llama grado positivo, y, pero cualquier adjetivo es susceptible de tener, les digo, o un comparativo, o bien un superlativo, es decir, estamos subiendo la calificación, enfatizando la calificación, o baja, o atenuando esa calificación, ¿no? Entonces, todos, todos los adjetivos son susceptibles de tener, o simplemente calificar, o al calificar, comparar con otros nombres, o llevar esa calificación al grado máximo. Fíjense bien, ¿eh? Eso es lo normal. Ahora, en latín voy a tener estos adjetivos irregulares, y les digo que algunos son irregulares en el mismo español. Por ejemplo, en el mismo español, este, este adjetivo, ¿qué significa el adjetivo bonus? Acuérdense que este es muy, es muy, este, transparente. ¿Qué significa? ¿Qué, qué creen que significa el adjetivo bonus? Bueno. 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 ¿Qué significa? Y fíjense, va en pares, ¿eh? Va en pares. Bueno y su contrario, aquí tengo malus, que significará. Malo. Malo. El bueno y el malo, fíjense, ¿eh? En pares. Y luego tengo el grande magnus, este es el grande, y también va con su par. Ay, grande. Grande. Y tengo acá el parbus. ¿Qué significará parbus, muchachos? Lo contrario de grande. Pequeño. Bien. Bien. Entonces, grande y pequeño. Y luego tengo uno que queda solito, y que es multus. ¿Qué significa? ¿Saben qué significa multus? Mucho. 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 Ahí se queda ahí. No hay uno, no, no es irregular el poco, ¿no? Ese no es irregular, ¿no? Bien. Entonces, este es mucho. Y luego sigue en pares. Tengo aquí el juvenis. ¿Cómo analizarían juvenis? ¿Cómo? ¿Qué significaría juvenis? Juvenis. 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 Joven. Joven. Muy bien. Significa joven. Y su contrario, cenex, significa... Viejo. 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 Como anciano, más bien viejo, pero de personas, ¿no? Anciano. Y por último, tengo dihues. Y yo siempre lo relaciono y digo, fíjense, ¿eh? Fíjense, digo, ya cuando uno es viejo, pues ya ahorro mucho. Ay, si quisiera yo ahorrar mucho, no ahorro nada, ¿no? Viejo. Y por lo tanto, uno ya es adinerado. Rico en cuanto a adinerado. Ajá. Rico. De ahí luego, en la forma femenina, viene diva. Nosotros conocemos luego diva, ¿no? Como rica. Bueno, más bien como famosa, quizá. También puede ser rica, ¿no? Bien, entonces, bueno y malo, grande y pequeño, mucho, mucho, y después joven y viejo, y al último rico. Estos son los adjetivos irregulares. Ahorita nada más quiero que completemos, eso es lo único que vamos a hacer, a completar el enunciado de estos adjetivos. Considerando que, fíjense, si este adjetivo está terminando, este adjetivo tiene un masculino terminado en us, pues no. Más seguro es que sea un doscientos doce. Entonces, si es un doscientos doce, ¿cómo completaríamos el enunciado de este adjetivo? Bono. 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 Eso, bono. ¿Y el neutro? Bono. 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 ¿Algún otro doscientos doce aquí, muchachos? Bono. El siguiente también, ¿no? El siguiente también. El siguiente también. Entonces, ¿cómo lo completo? Malus. Sería. Mala. Bien. Mala. Mala y Malum. Malum. ¿Qué otro doscientos doce tengo? Muy bien, Juan, ¿qué otro doscientos doce tengo? El de Magnus. Magnus. Muy bien. Magnus. Magna. Magna. Es más, por ahí hay unas. Magna, ajá. Y Magnum. Eso. Magna y Magna. Por ahí hay unas paletas que se llaman Magnum, ¿no? Y hay unas que se llaman, fíjense, fíjense, el se llaman, es una suerte de oxímoron, se llaman. Magnum mini, ¿no? Hay Magnum mini, ¿no? Una paletota, es una paletota, no, más bien es una paletita llamada Magnum, ¿no? Magnum mini. Fíjense que es como pensar que existen los gigantitos y los enanotes, ¿no? Muy bien. Ahora, este parbus vuelve a ser otro doscientos doce. ¿Cómo lo clasificaríamos? ¿Cómo lo clasificaríamos? ¿Cómo lo enunciaríamos? Completamos el enunciado. Sería parva y parvo. Eso, parva y parvo. Bien. ¿Y multus? Multa, multa. Eso. Multus. Multa. Multum. Bien. Y aquí tengo, aquí voy a tener un, este, ya se mueve aquí un poquito el significado. Ahí está. Este es igual, empieza el masculino y el femenino con is. Lo relaciono con qué mes, con qué mes en cuanto a la forma. Aprilis. Aprilis. Eso. Por lo tanto, ¿cómo completo el enunciado de este, Graciela? Muy bien. ¿Cómo lo completo? Yo. Sería como, youveni. Perfectamente, youveni. Youvenis, youveni. Y les digo, estos dos últimos, cenex y vives, son ejemplo de adjetivos tres. O sea, voy a tener que este tiene como genitivo, este solamente aplica a personas, los dos, ¿eh? No a cosas. Cenex y vives, solamente a personas. Por lo tanto, voy a tener CENEX, CENIS, pero este CENIS será el genitivo, ¿vale? Y voy a tener DIHUES, DIHUITIS. Por lo tanto, aquí voy a poner su clasificación y voy a decir que es un adjetivo, son adjetivos originalmente, es un adjetivo 3, ¿vale? CENEX y DIHUES a veces se consideran también sustantivos, pero en realidad son adjetivos, sobre todo cuando en español los articulamos. Decimos el viejo o el rico, ya los estamos convirtiendo en sustantivos, ¿vale? Pero son estos dos ejemplos de adjetivos 3. Luego veremos que también PRINCEPS, por ejemplo, que significa el primero, pero ese PRINCEPS no es irregular, estos son los irregulares, CENEX, CENIS y DIHUES, DIHUITIS, ¿vale? Entonces, fíjense cómo en cuanto al enunciado y al significado, pues no hay nada, no hay nada raro. Son bonus bona bonum, malus mala malum, malum, magnus magna magnum, parus parua parum, multus multa multum, son 212. Luego, IUBENIS y UBENE es un 33, CENEX, CENIS, DIHUES, DIHUITIS son 3, los dos. No, no hay nada complicado. Con esto no hay nada complicado. Yo creo que con esto, muchachos, terminamos la clase de hoy. Entonces, recuerden, seguimos con la, para la próxima sesión, seguimos con el trabajo en este cuadro de adjetivos irregulares. seguiremos también con el, la tarea 6, no, la tarea 7, que es la clasificación que estamos haciendo. Y recuerden que presentamos el recurso este de la TINEVISQUE, en donde pueden jugar ustedes con la clasificación de los sustantivos, ¿no? Ahí está. Ustedes lo pueden programar en 10, 20, número de preguntas, nivel. Ahorita pongan básico para que no nos pongan palabras muchas de la tercera. Y entonces, seguimos con este trabajo, pero estos temas ya estamos en camino de asimilarlos muy bien. Ya los estudiamos, pero vamos a seguir con la asimilación de estos temas. Entonces, no sé si hasta aquí tuvieran alguna pregunta, me voy aquí a los irregulares. Borro esto, borro esto. Y no sé si tuvieran alguna pregunta, si no hay preguntas, dejo. Sí, sí, adelante, Miguel. Esto último que mencionó de los adjetivos tres. Ajá, Miguel. Ahí como que perdí, no, no. Ah, mira, Miguel, generalmente, como este significa viejo. Ay, mira, ¿qué estoy haciendo acá? No sé por qué te escribí aquí. Ah, es que te estoy poniendo los irregulares. Ah, no, es que está más bien acá. Oye, este. Es este. Complete el cuadro. Este, ya en estos últimos, Miguel, si te fijas más bien, parece como si tuviera la forma, estos parecen como si tuvieran forma de sustantivos. O sea, si te digo que son sustantivos, claramente los identificas como sustantivos de la tercera declinación. No, Miguel, los dos sustantivos de la tercera declinación. Y no hay problema. Pero en realidad, Miguel, estos, en la categoría real de estas palabras es que son, son adjetivos, no son sustantivos. Y lo mismo en español, en español significa, acuérdate, este, cenex, significa anciano. No le voy a decir viejo, sino anciano. ¿Por qué? Porque anciano nada más aplica a personas, no a cosas. Y viejo sí puede aplicar a cosas. Entonces, anciano, y este significa rico, en cuanto a adinerado, poderoso. Entonces, anciano. Y si te fijas, para nosotros, la palabra anciano, más bien, es un adjetivo que ya se sustantiva. O sea, no hay necesidad de decir el hombre anciano. O sea, ya nada más con decir el anciano, ya lo convertimos más bien en un sustantivo. Pero, yo te digo, originalmente se trata de que son adjetivos. Estos dos, tanto viejo o anciano como rico, son adjetivos. ¿Sí, Miguel? Pero tienes toda la posibilidad también de considerarlos sustantivos. No sé si quedó claro, Miguel. Sí, ya, gracias. Creo que dejo de compartir esto, dejo de grabar.